Bueno, en este evento fue bueno e interesante ver que básicamente estamos listos a nivel de tecnología en el país para 5G. Ver que ya el TIS está dando un paso a traernos el 5G aquí, para mí es algo espectacular y que todo el mundo puede venir aquí hoy ya desde hoy a probar 5G, para mí es algo verdaderamente espectacular. En República Dominicana tenemos un tema de conectividad interesante en zonas específicas y esto sería un gran adelanto con respecto a lo que se puede utilizar para otras áreas. Y además de eso tenemos un nuevo concepto de tienda aquí que para gente que quiere saber más de los equipos, manipularlo como quien dice para entonces tener una idea de si realmente es algo que a nosotros nos va a gustar y que va a satisfacer nuestra necesidad.